Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar Que volveré repartido en el aire al cantar Siempre La bruja Salguero en la Feria de Mataderas ¡Chayla! ¡Oh no, 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 no! La dejo para de escuela, Chayla Si quieren un ratito con las ganas Un ratito, ya va a ir, si va, va La Tardecida para el corazón ¿Se animan a bailar una zamba? Vamos, ahí está, de Falú y Castilla ¡Qué lejana que estás otra vez! ¡Oh tu voz! ¿Dónde está en el sueño de los días? Pienso veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El camino me vuelve a llevar ¡Ay la flor del amor! Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Te llora sobre los ojos La tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Que de unido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche Quiero cantar en la noche Las ambas que un día Tendrás que llorar Seguro Solita Te vuelvo a pensar Pura luz del jazmín Cuando viene la nostalgia Suelta el cielo Su sombra toñar Solamente por amarte A veces andando Me da por cantar Yo sé triste Que siempre te vas Hay dolor de esperar Pena del enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi punto recuerdo Y tanto cantarlo Se me vuelve miel Hay arroyo Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Que de unido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La zamba que un día Tendrás que llorar No se dice No se puede No se puede decir No se puede